¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy su compa José, que soy CMX y ya se la saben Esta vez les traigo un review de una camioneta diferente a lo que siempre les traigo en el canal Esta vez les traigo de una más nueva, de una Forescape de la segunda generación Que abarca desde lo que viene siendo la Forescape 2008 hasta la 2012 como ya saben Y pues por si piensan adquirir una, más o menos que sepan lo que se van a ir a encontrar en ella Y que ya se den una idea más o menos, porque muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a adquirir Esta más que nada va a ser enseñarles, este video más que nada se va a tratar mi raza de enseñarles lo que trae la troca No de hablarles de fallas ni de cosas que, ya hay un video después acerca de eso, de las fallas que tiene esta camioneta De los fallos que da, pero ahorita vamos a enfocarnos en lo positivo de ella, verdad Porque si la debes adquirir o si te animas a adquirirla ya sabes lo que te vas a topar O te vas a desilusionar, tú sabes Esa va a ser tu decisión Vamos a ver el video pues Esta es la versión de piel Piso de los asientos, miren, trae ir para tres plazas atrás La del medio pues es un poco chiquita, pero pues si caben tres personas de tamaño normal Si caben tres personas de tamaño normal Podemos ver que las tapicerías son de plástico Todo el tablero también, todo esto es plástico Pues obviamente verdad, no modo que la queramos de madera Pero pues mucha gente le critica que son plásticos muy corrientes Como un man que no le gustó y la quería escarchada con escama de dragón Y en piel de cocodrilo yo creo Watch it También, aunque el diseño cuadrado se ve sexy cuando se trata del exterior En el interior no luce tan bien más el hecho de que todo es plástico sencillo Ay que mamón Algún día se te va a ofrecer wey Yo la verdad siento que es un plástico muy resistente, muy macizo Y pues tendría que serlo porque no es una camioneta nueva Y si fuera plástico corriente, como dice mucha raza Pues no estarían así de enteros todavía después de tantos años Aquí podemos ver, miren, vean Es un plástico muy macizo, una tapicería maciza también Cielos, que macizo En la puerta del copiloto vamos a encontrar que tiene para abrir y cerrar seguros Aquí tiene lo que es para abrir y cerrar las ventanillas El seguro ya viene como los carros de antes Ya no viene integrado en la chapa como en la versión anterior Aquí podemos ver también igual, viene integrado en la puerta como los carros de antes Vemos que aquí ya todo el panel pues cambió completamente Antes en la versión anterior teníamos las rejillas de ventilación a lo que eran los lados Ahora lo tenemos en el que es el centro Tipo, pues así como los jetas, no sé, como otro tipo de carros Que sí va a ser un fastidio a la hora de querer poner ustedes un estéreo nuevo Modernizar este estéreo por un tipo Tesla Eso que suben hacia arriba, pues sí le van a tapar todo lo que es la ventanilla Así que pues vamos a optar por un estéreo, en grado caso que lo quieras cambiar Pues por un estéreo que queda aquí normal Como los normal de 7 pulgadas, de 9 pulgadas, de 12 pulgadas Ahí les voy a estar poniendo algunas imágenes para que se den cuenta Aquí vemos como ya pues el tablero cambió completamente Ya viene más modernizado que en la versión anterior También lo que tenemos que el control de los espejos Ya no viene aquí en la parte, a un lado de lo que es el enchufe El switch de las luces Ya viene acá una parte más accesible, más a la vista Pues un poquito mejor, mejor puesto ya Ya lo corrigieron de ahí, estaba muy feo donde estaba Esta versión pues ya cuenta con lo que vienen siendo luces automáticas Que se encienden solas en la noche, aquí podemos ver Aquí la podemos ver Miren, está en automático, aquí tenemos todo tipo Aquí esto viene siendo para la pantalla esta Que podemos ver que mejoró completamente la iluminación también Ya que las versiones anteriores pues si tenían una iluminación de las agujas Más que nada, bastante, bastante fea No se iluminaban casi, esta ya vemos como se iluminan completamente Es algo que ya cambió mucho Trae su espejo retrovisor Este espejo retrovisor viene con cámara de reverso Ahorita se lo voy a poner Y pues nada mi gente, cambió demasiado como pueden ver Todo, todo ya viene muy modernizado A diferencia de la anterior Las rejillas laterales también ya vienen un poco mejor Todo lo que viene siendo Cuenta con una pantalla aquí Esta pantalla es el sync Este es el primero sync que salieron de Ford Yo creo que fue el primero Uno de los primeros sistemas Como podemos ver esta cuenta con audio de Microsoft La verdad trae un audio muy muy bueno de fábrica Se conecta con Bluetooth también Funciona muy bien, se escucha demasiado bien Viene con bolsas de aire Supuestamente trae bolsas de aire laterales Trae bolsas de aire en los asientos Trae bolsas de aire aquí Y trae bolsas de aire aquí Para mayor seguridad, verdad Es lo que se van a encontrar con ella Trae un muy buen espacio aquí para los Para el acompañante Un muy buen espacio aquí para el conductor Trae un muy buen espacio aquí para los pasajeros También trae un excelente espacio Cuenta con una cajuela un poco bien también Para hacer una mediana camioneta Si la siento un poco más pesada que la anterior Pesada o sea en peso En lo que es el peso En lo que viene siendo peso Pero supuestamente esta gasta menos gasolina ¿A qué se debe eso? A que la transmisión que esta camioneta maneja es de 6 cambios No es de 4 como las versiones anteriores Entonces pues lo que hace que el motor trabaje más desahogado Y nos gaste menos gasolina Es verdad Hay unas que vienen con el sistema FlexFuel Eso significa que le puede echar 50% de agua a metanol En los estados o en los países donde haya Pues se lo eches donde no Pues ni modo No pasa nada Usarla con pura gasolina normal Y va a dar bien la camioneta para adelante Ahora vamos a ver que otras cosas trae Miren Esta troca Al yo abrirla Se iluminan automáticamente Todo lo que viene siendo el panel Todo nada más al abrirla No necesitas abrir ese accesorio No necesitas nada Ahora si vamos a encenderla Para mostrarles algunas otras funciones que traen Así es mi raza Pues aquí ya tenemos lo que es la La llave para encenderla Esta llave pues ya cambió A lo que viene siendo la versión anterior Ya no viene el control Y la llave separadas Pero pues esa opción Ya la pueden ustedes cambiar Ya teniéndolo una vez Comprando una llave tipo navaja Hay muchas opciones ya ahorita en el mercado Lo que si ya cambió mucho En la versión anterior A esta Viene siendo el encendido Que ahora simplemente Hay que introducir la llave Y darle un piquetito Y ya la camioneta sola Enciende Ahí como podemos ver Ya encendió El tablero Vemos que tiene una iluminación Demasiado bonita Aquí vemos ya que todo se ilumina También cuenta con lo que viene siendo El zinc De las primeras generaciones de zinc Trae un termómetro De temperatura exterior Ahí nos cuenta Viene lo normal Igual que en la otra Medidor de revoluciones Medidor de velocidad Temperatura Y combustible Y en la pantalla Esta pues nos muestra Muchas más cosas Esta es verdad que la otra que teníamos Ya trae sensores de neumático Y todo Viene lo que viene siendo Que nos avisa que tenemos El freno de mano puesto Este ya trae el freno de mano Acá abajo Ya no lo trae Aquí a la palanca Como la otra versión Y la otra pues me gustaba más a mí Que estaba aquí a la mano Este ya no lo trae así Pero pues de todo modo No deja de ser una buena versión También cuenta con lo que viene siendo El sistema de luces automáticas Como les digo Ya para que se enciendan solas Al momento de la camioneta De detectar una Una Al momento de detectar una Una parte donde haya poca luz Solas se van a encender las luces Trae conectividad bluetooth Este estéreo Esto viene siendo el estéreo Esto viene siendo supuestamente La pantalla del estéreo Acá viene estando el estéreo Trae conectividad bluetooth Y atrae aquí los Lo que viene siendo aire bilateral Puede traer nada más el aire De tu aquí Pues una temperatura de este lado Y otra temperatura de aquel lado Trae dos tres cositas buenas Mi gente Trae ya viene con calefacción de asientos Y lo que me gustó mucho Es que trae este sistema de tracción Aquí está miren Para cuando hay nieve O cosas así Trae una entrada usb Trae una entrada auxiliar tipo jack Aquí Jack 3.5 Y viene ya con luces de cortesía Y viene este botón que trae aquí Mi raza es para cambiar el color De la luz de cortesía Miren bien Allá se puede ver iluminado las pedales Lo cambiamos a rojo Otro rojo Verdecito Amarillo Azul ¿Me entienden? Hay muchas opciones Muchos colores Que ponerle Trae muy bonita iluminación Trae lo que viene siendo Esta La placita en medio Lo que viene siendo El posabrazo Pues ya viene más cómodo Más amplio Viene más cómodo Más amplio Mi raza Trae un buen amplio Para los celulares Para lo que viene siendo Nuestros refrescos Trae un mejor amplio Aquí atrás Para los pasajeros De traseros También trae sus posabrazos Y sus Perdón Sus posabebidas Aquí para portavasos Que digan Pues para que vayan cómodos Trae un muy muy buen sonido La mera Trae un muy muy buen sonido Esta camioneta Mi raza Viene muy bien equipada Con seguridad Trae quemacocos Trae sus espejitos Ahora si ya vienen Con sus lucecitas No como en las otras versiones Que era raro Que las traía Esta ya la trae Aquí podemos ver Miren Para que las morritas Se acicalen Se pongan guapas Con su lucecita Trae quemacocos Mi raza Aquí podemos ver Miren Esta versión tiene quemacocos Aquí podemos ver Como se abre un poco Con un toque para abajo Se abre lo que es un poco El quemacocos Aquí lo cerramos Si lo dejamos presionado Es automático Se recorre solo No necesitamos estarlo presionando Solo se va a recorrer Si lo queremos cerrar Otra vez otro toque Si Solo se va a cerrar Mi raza Este si no tiene Sistema de nada Este hay que cerrarlo Con la mano Y pues Aquí está más que nada Ya lo que Lo que se van a encontrar Camioneta con muy buenos asientos Trae un espacio Bien amplio La neta adentro Es bien amplia La otra también era amplia Pero esta como que yo siento Que es un poquito más amplia Esta Y los controles de las puertas Como vienen siendo Prácticamente lo mismo Miren Washington Viene siendo básicamente Lo mismo Los de las ventanas El seguro para las Ventanas de todos los demás Y ya no trae Aquí en esta parte Ya no trae El seguro de la puerta Ya lo trae acá En la Cerca de la chapa Que se me hace también Una Algo muy bien Que hicieron Y también algo Muy bonito Muy moderno Que trae esta camioneta Diferente de la otra Es que esta ya cuenta Con espejo Con punto ciego Ahí se puede ver En la esquina Ahí miren Ahí se puede ver El punto ciego A ver voy a bajar el vidrio Aquí ya se puede ver Lo que es el punto ciego Mi raza Ven Para Tener una mayor visibilidad Para tener lo que es Una mayor visibilidad A la hora de En otro De mirar para atrás A la hora de rebasar Pues si Hace muchísimo Muchísimo Un paro Ese tipo Ese tipo de espejo De punto ciego Recuerda Si tu carro no lo trae Pues compralos Venden unos en forma de ruedita Venden unos en forma de cuadrito Siempre uno debe traer Ese tipo de espejos Mi gente Cuenta con cámara de reversa Como podemos ver Al otro Echar marzo atrás Aquí en la esquina De lo que viene siendo El espejo retrovisor Ahí se nos aparece Lo que viene siendo La cámara de reversa A ver Ahí está Miren Ahí se puede ver Mi raza Ahí se puede ver Ya Pues ahí está Mi gente Cuenta con cámara de reversa Trae unos Unos vidrios Que suben y bajan Mucho más rápido Que en la versión anterior Y con menos ruido Está mucho mejor Siento que es una buena opción Siento que es una buena opción Como podemos ver Ahí en el volante Trae lo que viene siendo El control del mismo estéreo Miren Ahí podemos subir y bajar Ya viene con esa función Aquí Subir Bajar Para contestar llamadas Igual aquí tiene el botón Podemos contestar llamadas Este es el control de velocidad De crucero Para cuando vayamos en carretera Que queremos ir a A una sola velocidad estable Pues aquí se activa Y aquí se sube Se baja la velocidad Y aquí pues ya Se va bajando un poco La velocidad Se desactiva Si tú quieres Y simplemente se desactiva Pisando el freno Pisando lo que es el freno Como les platicé ahorita Pues viene con esto Que vienen siendo La pantallita esta Está muy bien Trae su reloj ahí ya Trae la temperatura exterior Para saber a cuántos grados Estamos afuera del auto A ver si está haciendo Mucho calor o no Viene con lo que vienen siendo Sensores de presión En las llantas Aquí nos marca En la pantallita también Aquí marca que le falla uno Pero pues Ya sería cuestión eso De repararle Viene la pantallanca esta Que trae la otra La trae del otro lado ¿Verdad? Porque No sé Pero con esta controlamos Lo que vienen siendo Los parabrisas Los parabrisas delanteros Tanto parabrisas delanteros Como parabrisas traseros ¿Verdad? Aquí los controlamos Y pues nada Mi raza Es una camioneta Una camioneta muy bien Muy equipada No da mucha lata Mi raza Son camionetas buenas Que a pesar de tus años Pues si tienes alguna Felicita ahorrada Y piensa comprar un tipo de carro Son una muy buena opción La mera verdad Mi gente Y ya sin hacer más largo este video Pues aquí los dejo Con algunas tomitas Hay también lo que se me hace bien Bien Bueno No sé si ya la versión 2005 En adelante Pues ya traían ese detalle Corregido ¿Verdad? Pero esta camioneta Lo trae más corregido Solamente falla en un lugar Que viene siendo que antes La generación anterior No traía pintura En lo que venían siendo Los plásticos de la defensa Las defensas venían en color natural Y se batallaba un montón Supuestamente El fabricante lo hizo así Porque como eran 4x4 En meterse por terracería Su parte así Para que no se rayaran Las pinturas ni nada Soportaba más así Tipo Natural ¿Verdad? Entonces pues este modelo Si lo trae pintado Lo que viene siendo la defensa Pero trae unos estribitos A los lados Que vienen color así Tipo natural Y es la misma Pues hay que estarle dando Mantenimiento Para que se vean bien Si no pues se miran opacos Y medio rarrones Medio feones mi raza Y pues aquí quedó mi gente Ya saben Si piensan conseguir Una camionetita de estas Una troquita de estas Pues va a dar un buen consumo De gasolina Les va a dar un Son confortables Se manejan muy bien Son muy blanditas Esta ya viene más blandita Que la versión anterior Lo que es la suspensión Todo ¿Verdad? Si mejoró Realmente mejoró bastante Y el aspecto Si es totalmente diferente Es muy poco En lo que se parecen Casi casi prácticamente No se parecen en nada Creo que la 2008 Si comparte todo Lo que viene siendo El mismo motor Que las versiones anteriores Es la más cateadona Y esta pues Ahí está mi raza Los problemas Pues ya se los voy a decir En otro video Por si se animen A ver el siguiente video Ya se la saben Yo soy su compa José Jesús José Jesús MX Me pueden encontrar En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Hasta el TikTok Mi raza Y pues Nada Aquí nos estamos Watchando Ya se la saben Activen las notificaciones Denle suscribir Comparten Denle like Todo ese show Y pues Muchas gracias Mi raza Ahí nos estamos Watchando Bye